Bueno, Hashem, ¿qué tal mis queridos? ¿Qué tal? El Eterno los bendiga y los guarde en este día. Estamos aquí para otra enseñanza de la parasha de la semana. Y esta parasha es impresionante, como todas las parashas, pero esta tiene algo que ver con la que es la congregación de Israel y la santificación o vamos a llamarlo pues una forma de consagración, ¿verdad? de Israel con el Eterno. Y es la parasha Kedushim. La parasha Kedushim comienza el capítulo 19 y el versículo 1 que comienza diciendo, para hacer conexión, fíjate cómo comienza. Dice, Y dice, fíjate, y habló el Eterno Moshe, diciendo, Convoca a toda la congregación de los hijos de Israel. Adat vene Israel. Mira, col Adat, a toda la congregación. Ahora, Adat viene la palabra también de Adat, de conocimiento. Fíjate qué bonito. Y dice, Y diles a ellos, ¿verdad? Diles a ellos, Kedushim, Tiju, Kikadosh. Excelsos en santidad. O sea, consagrados eres. Vamos a ver, consagrados. Consagrados, pues, Ani Hashem Elokechen. Kikadosh. Kikadosh. ¿Verdad? Ani, porque yo soy consagrado, yo soy santo, soy excelsos, yo soy vuestro Dios. Ani Hashem Elokechen. Muy bien. Ahora, bueno, hay algo bien interesante con esto, porque está, aparte de esto, está siguiendo por docenas de misbos, de mandamientos, a través de los cuales todos los judíos se santifican, o sea, se consagran adelante el Eterno hacia sí mismos. Y se relacionan con la santidad, o sea, con la consagración de Hashem, o sea, nos volvemos una identidad de Hashem. ¿Verdad? Ahora, hay algo impresionante que Rabinah Juan de Bresla nos dice, que esta consagración puede ser encontrada cuando una persona guarda su moralidad. O sea, eso es Baikra Rabba 24.6. Lo cual, cuando una persona guarda su moralidad, estamos sobre todo hablando sobre el hombre que tiene el pacto, que sea judío, ¿Verdad? Y que tenga el Brit Milá. Eso se llama un Brit, un pacto Milá de la Milá de la circuncisión. Pues, tiene que consagrar sus actos y todas sus formas de ser para no violar este pacto. ¿Por qué? Porque dice que aquí que no contenerá contra lo inmoral, contra los idólatras y esos Tikuté y Sohar con el 56 y el Luquete Mojarán 1.36.8 de Rabinah Juan de Bresla. Algo impresionante que el Rambán nos enseña cuando escribe que hay ciertas cosas que hay enfermedades como la dieta del Rambán no sé, ¿verdad? Que hay enfermedades de la tal como enfermedades del cuerpo y son consideradas las palabras del Rambán al referirse al alma afirmando que las enfermedades del alma son iguales a las del cuerpo y nos enseña que también hay 24 cosas que retrasan el retorno de lo que es la Teshuvah ¿verdad? de la persona Circo cierra el camino a quien lo hace una de las leyes a las cuales hace referencia es la persona que rechaza el reproche se cierra a sí mismo el camino del retorno ¿ok? ya que el reproche provoca el retorno porque cuando le señalan sus pecados tiene la posibilidad de reflexionar y arrepentirse en cambio cuando rechaza el reproche y desoye la crítica continuará pecando porque cree que está en el camino correcto entonces es uno de los engaños que la persona pasa que porque no reciben una retribución inmediata piensan ah yo estoy lo correcto ¿verdad? pues son equivocados ahora en cuestión de esta parasha cuando nos está hablando esto dicen los sabios de Israel ¿por qué fue necesario que la presente sección sean consagrados sean sagrados? ¿por qué nos dicen que sean sagrados fuera transmitida en presencia de toda la comunidad? y la respuesta es es que hay numerosa respuesta al respecto de conformidad con el midrash la Torah Kojanim Rashi acosta su comentario esta sección fue transmitida en presencia de todo el pueblo hombres, mujeres y niños según Deuteronomio 13 31 12 ya que la mayor parte de las leyes esenciales de la Torah depende de este mandamiento de ser sagrados o sea eso es tener la realidad del conocimiento de quien somos ¿verdad? podemos tener muchas ideas podemos pensar que somos unas personas pues muchas sabias de Torah por mucho conocimiento y mucho conocimiento que entra en nuestra cabeza y entonces lo prendemos y lo repetimos en el acto que hay que decirlo pero en si lo estoy viviendo es la pregunta estoy viviendo lo que estoy practicando o lo que estoy diciendo estoy viviendo en si cuando le digo a la persona haz y bodedud estoy haciendo y bodedud o cuando le digo a la persona tienes que tener encontrarte más con el Eterno lo estoy realmente haciendo mi persona o sea mi cuarto en privacidad o ¿qué es lo que pasa? ¿por qué? porque esto también está para allá hagamos el consejo de Afta la reja que es amar al prójimo como a sí mismo ahora hay cierta hay cierta dividendo sobre esto ¿por qué? porque 24.000 discípulos de Rabakiba murieron por este precepto por el precepto de amar al prójimo como a sí mismo entonces podemos decir que ¿quién es mi prójimo? ¿quién es esto? ¿quién es el otro? pero vamos a comentar lo que decía también el rabio Gilel el sabio Gilel dice no le hagas lo que tú no quieres que te hagan a ti no lo hagas a otro ¿verdad? queriendo decir literalmente como tú te estás guardando también pues así guarda a otro ahora la Kabbalah me dice que para que yo pueda tener un crecimiento espiritual yo tengo que ser literalmente como dice el Eterno como le decía Hashem le dijo a Caín sé guardia de tu hermano ¿eres guardia de tu hermano? ¿acaso soy guardia de mi hermano? dijo Caín bueno sí tienes que ser guardia de tu hermano en cierta forma ¿por qué? porque tu hermano la persona que está hablando delante de ti o está manifestándose delante de ti resulta que es tu mismo espejo porque si tú notas cosas en esta persona quiere decir que esas mismas cosas están en ti que tienen que ser rectificadas o semilla de estas cosas aún siguen en ti que tienen que ser rectificadas ¿qué somos uno? uno tan siquiera una persona tú eres literalmente la rectificación del hombre supremo que está en Shemay en Shemay hay un hombre supremo Adán Hakamón que es la imagen perfecta de Hashem la cual tú eres la esencia la partícula literalmente de esa de esa reparación y rectificación de esa alma perfecta que está en Shemay la cuante o obligación es como dice así que te dice consagres porque él es consagrado porque la imagen que está delante de Hashem es consagrada delante del Eterno así que que el Eterno te guarde te santifique y te haga vivir mucho en esta hora Babu Hashem de Hashem de Hashem de Hashem Gracias.